Los residentes del sector explican que los inescrupulosos lanzan constantemente basuras en esta zona. Colchones, escombros, ramas de árboles y todo tipo de residuos son arrojados en la vía principal del barrio. Nosotros la problemática que en este momento tenemos es a la entrada del barrio por el lado del costado del Club Infantas, que eso se nos ha convertido en un sitio de un basurero y aparte de eso, de las personas indigentes y las personas de vicio vienen a estos sitios y nos han perjudicado notablemente porque por ese mismo sitio transitan mucho trabajador que tiene que ir a laborar a la empresa colombiana de petróleo, pero nosotros que a diario somos las personas que salimos por este sitio se ve muy, muy en malas condiciones, ahí tiran colchones, tiran árboles y para nosotros es perjudicial porque prácticamente cuando ellos quieren hacen quemas y las quemas hay que traer bomberos, hay que traer a cualquier persona para que nos ayuden a pagar. Los consumidores de droga y habitantes de calle se han convertido en otro dolor de cabeza para los habitantes del sector, quienes piden mayor control por parte de las autoridades de policía y a su vez solicitan a la administración municipal tomar cartas en el asunto. Yo sé que existe una ley, existe una norma que tanto los privados como las entidades del estado deben hacer encerramientos a los sitios donde ellos tienen sus lotes y en ese caso es un lote baldío que es del municipio, eso es lo que nosotros como comunidad del barrio Villaluz estamos pidiendo. Gracias.